Los tres niveles de gobierno deberán de centrar su atención en los delitos de extorsión, narcomenudeo y trata de personas para combatir las redes financieras que fortalecen al crimen organizado y que han disparado desde hace varios años los índices de delitos. Francisco Rivera, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien estuvo de visita por Coatzacoalcos para presentar la conferencia denominada ¿Qué propuestas de seguridad esperamos de las candidatas presidenciales? Aseguró que para recuperar la gobernanza nacional es prioritario prevenir, investigar y recuperar activos del crimen organizado. El secuestro es un delito que en realidad hoy también está como muy encapsulado hacia ciertas poblaciones, principalmente hacia la población migrante. El que realmente afecta al ciudadano es la extorsión, la extorsión presencial antes que ninguna otra, el derecho de piso, el control de mercados. Esos son los que están dañando fuertemente a nuestra sociedad y es la que produce homicidios, secuestros y otros delitos. En ese sentido, precisó que los homicidios dolosos y secuestros son efecto secundario de los tres delitos antes mencionados, cuyas estadísticas, si bien reflejan un incremento de los delitos, no transmiten la realidad de los hechos ante los subregistros existentes. Nosotros estamos abiertos, el partido que sea gratuitamente, le damos todas las recomendaciones específicas de política pública que se deben atender tanto a nivel nacional como estatal para poder ayudar. Nuestro interés como sociedad civil, nosotros nunca hemos recibido un peso público, somos una organización que vive de fondos propios y a lo largo de la última década nosotros siempre hemos donado nuestro trabajo para que las autoridades hagan lo mejor que pueden hacer. Aseveró que las y los candidatos presidenciales, así como los partidos políticos tienen un gran reto en materia de seguridad, por lo que el Observatorio Nacional Ciudadano pone a su disposición diversos estudios que permiten crear políticas públicas para disminuir los índices de delitos. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.